Me digite que ahora se llama ese jugador italiano ¿Por qué la mordita Cellini, Cellini? Ah, yo pensé que se llamaba Fetichini A mí me encanta el Fetichini, me llame por ese amor, sí Pero mira, justo ahí viene Cellini con el balotelli, mira Buongiorno, buongiorno, ¿qué van a hacer? ¡Ambangare! ¡Ambangare! Pero cuéntame Cellini, dime, ¿cómo te mordí? ¡Ay, no! Debe venir este grupo él Dime, dime, balotelli, cuéntame, ¿cómo fue el mordiscón del vampiro? Perdón, digo, del pistolero ¿Y Marge Peluchini? Yo no me ha estado con la tuta la carrera Siete de la repubblica de su madre, ¿no? Y morré en el ombreno por el 4 puntero Que tiene la mazola casi de la marcateña No me sentí a decir ni nada porque usted es una merdolona Siete el tiro clarísimo, está todo clarísimo Pero el caramelo no Pero qué va a entender, a mí qué tiene de clarísimo el señor Pero qué va a entender, si no se le entiendo nada Además, aquí está mi compañero, aquí Lo voy a llamar Álvaro Pereira Del equipo Charroa, para que me apoye Para que vea que todo es una caluna de difamación Álvaro, Álvaro Pereira Qué rico campo Ahí está, de Uruguay, Charroa Cuéntale la verdad Pistolero, a mí no me metes en tus cosas Fuamos juntos, pero yo no vi nada Pero no, pero no ¿Cómo dijiste esa parte, pero qué? Yo no vi nada ¿Otra vez? ¡Chú! ¡Chú! Es un buruguayo de Bujama, hermano ¿Qué es eso? ¡Morreo! Mira, yo me la juego todo por Uruguay Y tú me atacás, pero eso está muy mal ¿Cómo me va a hacer esto? Tampoco negro ¿Sabes cosa? Tiempo que no comía relleno africano ¡Ay, señores, este es un laberinto! ¡Se ha vuelto una carnicería! ¡Se ha vuelto un laberinto! ¡Quieren mover a todos! ¡Chancho al cilindro! ¡Ah, bueno, despacio! ¡Pata humada! ¡Tictura! ¿Tú quién eres? ¡Tictura! ¿Cómo te llamas? O sea, soy mixto ¿Cómo te llamas? Me dicen a mí, bebé cutis ¿Será la testícula? Muy bien, chalona sin coyucos ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Churo crudo! ¡Me gusta el bof, el pulmón! ¡No! ¡Mejor abajo, hay más pulpa, baby beef! ¡Ah, sí! ¿Qué te crees, el mordedor? Soy el morcelor, soy el pistolero Luis Árez, el único del vampiro ¿Qué? Yo te voy a enseñar lo que es una buena mordida No pasó nada No pasó nada Porque soy el pistolero de Uruguay Chafrón No es celeste No pasó nada Hola, vas a ver qué te voy a mordir yo Luis Árez, el único Futuro campeón mundial ¡Ven, ven, ven, ven! Porque como digo, nadie se mete Y yo no tengo sucesor ¿Escuchaste? ¡Laura Botto! ¡Ven, ven, ven!